Cada registrador en cada país tiene un turno de seis meses. Ahorita en el mes de junio tomé lo que es el rol yo de aquí de registrador civil municipal de aquí en San Francisco. Y ahí sucesivamente va a continuar mi compañero y a lo que es el mes de diciembre. ¿Trabajo, don Newton, en el registro lanzal de las personas? No, siempre estamos trabajando de lo que hemos venido haciendo, tanto en las inscripciones y ayudando al ciudadano en lo que es en reposición de identidad, identidad, trámite por primera vez y también todo entrega de identidades. Han venido entidades últimamente, han venido unos lotes y siempre haciendo el trabajo, facilitándole más que todo al ciudadano para que el ciudadano del trámite no lo mire en cortozo. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? Bueno, ahorita pues siempre lo que hacemos todos los días, inscripciones, tanto de nacimiento, de funciones, de matrimonio, reposiciones, mandamos a lo que es la gente, a lo que es oficialía civil, a la ceiba, cuando tienen un trámite que al libro está dañado o tiene más que todo cuando tiene un error. Entonces pues todos los trámites los hacemos diariamente aquí y como te dije anteriormente, pues facilitarle al ciudadano para que el ciudadano venga y no mire un trámite grande que hacer, sino que explicarle y para que el ciudadano se vaya contento más que todo de aquí. ¿Siempre el trámite de enrolamiento siempre está activo? Sí, siempre. Ahorita, gracias a Dios, pues no nos ha estado fallando el kit, más que cuando ya a veces se va el sistema, pues ya no es problema de nosotros. Ahorita tuvimos problemas con el internet, pero pues lo repararon lo que es la compañía encargada, y el trámite de identidad pues se está haciendo tanto reposiciones o como por primera vez. ¿Hay cédula? ¿Han llegado cédula? Por primera vez, Newton, ¿tiene algún costo lo que es la identidad? No, por primera vez es gratis. Es que realmente todos los trámites en el registro son gratis. Lo único que se paga son las certificaciones que ya se pagan en el banco a través de un TGR, que eso ya no se paga aquí, sino que se paga en lo que es el banco, y ahí todo el trámite que se viene a hacer aquí en el registro es gratis, tanto como certificaciones de nacimiento, enrolamiento por primera vez, todo el trámite ya es gratis. Ya cuando viene a sacar una certificación, tanto como de función, de matrimonios, literales, que si me olvide algo otra, pero ya eso se paga en el banco, con 200 lempiras se pagan, uno le genera un código, con ese código va, y pues regresan con el recibo, pues nosotros hacemos el trámite. ¿Necesidades aquí en las instalaciones? Oh, pues sí, como en todos lados, hay necesidades, pero hemos ido por medio de gestión, hemos ido arreglando poco a poco, pues la verdad que más que todo, más en el futuro, pues esperamos un local más amplio, más que todo, y para poder darle un mejor servicio a la población, y tendremos un poquito más organizado, porque la verdad que el lugar es pequeño, y cada día se va acumulando y acumulando el papel, pero por el momento, pues falta una computadora, que estamos tratando también por medio de gestión, pues conseguirlo.